No. Va. Parece que gorro. Una... No es serio, no es serio. No, no es serio. No es serio. Ay te muere. Una vaina de... No, no es... Todo bien. Bastante. Una vaina de lo... No, no es... Ya no me sé más. No es lo... No, no, no. ¡Aquí, a poquito! ¡Ay, por favor! ¡Dari, ven! ¡Dari, Dari! ¡Dari, ven! ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¡Dari, la segunda! ¡Yo no puedo! ¡Pero, pero, esperamos hoy! ¡Pero, esperamos hoy! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aca, güeyón! ¿Dónde está tu mano? ¡Bastante, bastante! ¡Bastante! ¡Bastante! ¡Esto es mi vida! ¡No sale! ¡No, está saliendo, está saliendo! ¡Pero, basate, basate! ¡Aspíralo! ¡Ya, boloso! ¡Nunca he sentido nada! ¡No sale! ¡No sale! ¡Aspíralo! ¡Aspíralo! ¡Como si respiraras! ¡No sale! ¡Aspíralo! Más! ¡Más! 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 ¡Ya ven! ¡Ya! ¡No! ¡Nunca he sentido nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!